No hay duda de que la amo, pero al parecer A veces tanto peleamos, no la quiero ver Después de un par de tragos, termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos, termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Ironía Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Que ironía Está con él, pero dice que es mía Te quiero comer como te comía Te vas, pero vira Y eso a mí me obliga a hacértelo Cada vez mejor Quise ver ya que él y ella se dejó Me lo quiso mamar con el mentor del horse En Palma lo hicimos en un carro de golf El palo es ese deporte que ironico Bebecita, tú eres un viejo periódico Tiene el burri como que jugaba a voleibol Dicen que ayer peligro son sinónimos Siempre llamanónimo Después de un par de tragos Con otras yo hago el trago Desde que al cual todos te le entramos Y nunca nos buscamos Pero si nos vemos en la cama nos matamos Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Ironía Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Ironía Tú sabes que sin cojones te tiene Que yo tenga siete más en mi DM Solo pelea cuando te conviene Lo nuestro es tóxico pero quien lo detiene Que se joda bebé Yo fui el que te llamé Porque me dieron ganas después de que fumé Que se joda bebé Toda la mierda que hablé Es que tú me la haces rico Por eso te tiré Y yo sé que tengo que pensar en ver Pero hay algo que necesito de ti Por eso es que con esta mierda no terminamos Y nos buscamos Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas counseling Yo canté meva John Cauto 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 Me los par tran Mike towers Young kids Yeah Take over Gsus ¿Cómo suena? Jose El doctor Cauto Clñera